Con GeroRB.com, tu canal dominicano en YouTube, josebambo.com, la página oficial del merengue, Milimar Medina, Vaxi. Vimos acá el número uno, el model de las doce, la parte musical en el día de hoy, estamos en el segmento de música, pero especialmente en un lado aparte, estamos ya con nuestro artista Silvio Mora, me acompaña a Gloribel Pérez, Frankie Arias y Paloma Almonte. Bienvenido Silvio Mora. La gran oportunidad que tengo aquí, muchísimas gracias de estar aquí en el Poder de las Doce, muy contento. Es bueno, que bueno tenerte por aquí hermano, y para todo el equipo del Poder de las Doce, realmente. Realmente, el honor es mío, de verdad me siento bien por la oportunidad, porque siempre he creído en este proyecto, mi carrera ha dependido mucho de este proyecto, en mis inicios, porque mis primeras giras internacionales fueron patrocinadas por el Poder de las Doce, y por eso siempre estoy muy agradecido hacia Alberto Bernabé Bebeto y todo su equipo. Qué bueno Silvio que estés aquí con nosotros, y de verdad me llama mucho la atención que eres uno de los pocos artistas que tiene la particularidad de cantar en otros idiomas, inglés y francés, según tengo entendido. Háblanos un poquito acerca de eso. Bueno, sí, porque mis inicios fueron en la hotelería. Yo primero comencé a trabajar en diferentes hoteles, en los cuales hacía shows internacionales, cantaba en varios idiomas, pero el negocio del espectáculo me llevó a crear una línea, la cual es la que ha consumido ya el público básicamente popular, pero tenemos condiciones de hacer varias cosas. Y esas facetas, qué bueno. Silvio, ¿cómo te sientes tú con esto de que te han denominado el showman del merengue? Háblame sobre eso. Bueno, muy bien, eso me llena de honor, me hace sentir bien, porque realmente yo trato de hacer algo diferente. O sea, no solamente soy una artista que me paro ahí a cantar, sino que yo quiero que el que me vea disfrute, se olvide de los problemas, goce y se fije en la agrupación. Déjame decirte que lo logras perfectamente. Muchas gracias, muchas gracias. Silvio Mora Cuidado Está en el poder de las doce Sí, pero cuidado Cuidado, Frank Sí, porque usted comenzó el cuidado Pero, ¿me permite? Sí, sí, claro Adelante, adelante Regularmente los artistas vienen al programa a actuar y lo hacen Algunos muy, muy bien, otros lo hacen bien, otros lo hacen regular y otros, bueno, lo hacen ¿Por qué entiendes tú que en la producción del programa te ha distinguido con sentarte ahí y hacer esta conversación previa a tu actuación? Bueno, quiero decirte que a veces cuando uno va a un programa de televisión te dan la oportunidad de hacer dos o tres temas, entonces hoy aquí me hablaron de un tiempo especial para hacer un show rompetarima Dijeron que tú habías pedido el tiempo porque tú quieres demostrar que tú eres el mejor rompetarima El número uno de los rompetarima Ahora yo te voy a decir la verdad Yo veo el programa y vi que aquí se hizo un evento, los rompetarima aquí en el estudio Ajá Y vi muchos artistas participar Entonces hoy yo quiero demostrarle a la producción de este programa que es romper tarima Entonces yo dije, si ustedes realmente quieren que yo rompa tarima, yo no quiero que a mitad de mi show me hagan una entrevista porque la energía que yo Mira lo que está en pantalla, si la energía, él sigue hablando, mira Meneando un cosido Silvio en Nueva York Si él piensa con un cosido que va a romper tarima Fuimos testigos de eso Ay mi madre Eso ocurrió en los rompetarima En la primera edición de los rompetarima en Luna Night Club Señores, uno dilucidando un tema serio aquí Un desafío a los demás artistas Y viene Bebeti y cae con el cosido No, pero eso está muy bien Bebeti va a sacar eso del cosido Continúa Entonces cuando yo arranque con el show que voy a hacer Que el show que voy a hacer ahora nunca lo he hecho en televisión Porque es un show, o sea de lo que uno hace básicamente los conciertos Y me están dando la oportunidad de hacerlo aquí por televisión Y el tiempo Entonces si me dan la oportunidad Yo le garantizo a todo el que esté en sintonía Que va a haber uno de los mejores shows televisivos de la historia de la televisión dominicana Así es Porque lo voy a hacer Así es Silvio Lo voy a hacer En la primera edición de los rompetarima en Luna Night Club en la ciudad de Nueva York ¿Cómo se sintió Silvio Mora? Bueno, te voy a decir la verdad Cuando llegó el momento porque yo no estaba en la promoción Pero al final logramos estar ahí Le doy la gracia a la producción del programa Ahí está en pantalla Yo llegamos al sitio Y en todos los conciertos pasa lo que siempre pasa Parece que nadie quería subir adelante Y dijeron Silvio Mora ¿Usted puede abrir el concierto? Y yo muerto de la risa dije que sí Porque esa es mi especialidad Usted asumió la responsabilidad Esa es mi especialidad ¿Te gusta abrir? Los retos Sí, porque cuando tú abres el concierto La gente está fría como quien dice Nadie ha consumido La gente está esperando que es lo que va a pasar Entonces muchos artistas temen Porque muchos no confían en lo que yo hace Pero yo confío en lo que yo hago Y lo demostré esta noche Siendo el más aplaudido de esa noche Y fui yo que abrí ¿Cómo te sentiste con esa aceptación de todos esos dominicanos residentes en Nueva York? ¿Te lo esperabas así o fue sorpresivo para ti? Bueno, me emocioné mucho Porque era un sueño Tú sabes que yo en el 2008 Logré viajar cinco veces a Estados Unidos Con el tema El Camarón Después volvimos a viajar con Carrito Rojo de Carrera Entonces mucha gente decía Bueno, ya Silvio Mora No va a ir a Estados Unidos Se le va a hacer muy difícil No le van a dar la visa Logramos que le dieran la visa a la orquesta entera Viajé con mi grupo entero Y cuando me vi en Luna Night Club Porque le voy a decir la verdad Yo soñaba volver a tocar ahí Porque así mismo es El primer mambero Yo no soy mambero Pero está bien ¿Cómo te consideras, Silvio? Un cantante Yo soy un cantante Y me defino básicamente como merenguero Tuviste una gira recientemente por toda Nueva York La ciudad en Estados Unidos Así mismo es Entonces yo cuando me vi en Luna Night Haciendo mi trabajo Yo me sentí súper emocionado Dándole gracias a Dios primero A mi Señor Jesucristo Ver a todos mis músicos conmigo en Estados Unidos Ustedes saben que llevar una banda No es fácil Pero los empresarios confiaron en mí Perdón que te interrumpa Son pocos los artistas Que agradecen públicamente Que fue con sus músicos Que fue con sus músicos Y cuando usted mira para atrás Que vea su guirero Que vea su tamborero Que es su orquesta que está ahí Pocos artistas se sienten bien Así mismo es Pero es un concepto Que ejemplo Para mí Silvio Mora es importante Y también Jesucristo Los medios de comunicación Pero Alberto Bernabé Bebeto Que de nuevo me lleva A Luna Night Club Porque la primera vez Que fui a Luna En el 2008 Fue aniversario del poder De las 12 Entonces volver a estar ahí Yo creo que Yo estaba más feliz Yo sé que usted estaba muy contento Pero yo me sentí súper feliz Me quedé ahí la noche entera Al final hasta no comimos el cocido Ahí con Bebeto Porque yo estaba en gozadera Silvio yo veo que siempre En tus entrevistas Tienes la oportunidad De mencionar a Dios Eres religioso Eres creyente ¿Te consideras? Claro yo creo totalmente En Dios En el Señor Jesucristo Porque yo pasé Muchos problemas familiares Muchos problemas personales Y en el 2006 Le pedí a Dios Que solucionara Los problemas De mi vida Y de mi familia Él hizo la obra Mi madre se convirtió Mis hermanas Entonces ellas fueron Las que me explicaron Doña Yanesi Ellos me explicaron Silvio ¿Tú quieres bendición Para tu proyecto artístico? Yo dije Sí Preséntaselo a Dios Entonces yo había caído Donde muchas disqueras Nadie Empresario Nadie me patrocinaba Entonces ya yo estaba cansado Y yo cogí el CD Lo llevé a la iglesia Y le dije Señor Jesús Bendíceme Porque estoy cansado Tú el disquero Sí Mete mano Porque ya yo no aguanto más Me voy a retirar Y de ahí en adelante Mi carrera ha cambiado Qué bueno Llegó la hora De comenzar ese show Rompetarima Pero Frank Mira un chino de Silvio Como estaba en luna Tengo la última pregunta Para cerrar Voy a por de chino Mira como estaba Silvio ahí Encerrillo Frank Mira Sí, sí, rompió Rompió el hombre Sí, sí, rompió el hombre Ahí Queda un minuto para Silvio Bebeto No, pero yo le voy a decir algo Porque ustedes aquí son muy sinceros Dime A mí me gusta la sinceridad Claro Ustedes no se atrevieron a decir Realmente quién fue que rompió Yo lo dije Yo lo dije ¿Quién fue que rompió? ¿Quién fue que rompiste tú? Ah, tú lo dijiste Silvio Mora rompió Son las Y después Julián Oroduro Julián Oroduro Frank Son las imágenes que yo vi también Silvio Dime Son las 3.59 de la tarde 3.59 Ok Tú tienes 30 minutos exactos Míralo ahí 30 tú tienes exactos 30 minutos Dame 30 segundos No, bueno Coge 30 Está corriendo el cronómetro Frank Trabajaste, dijiste A principio En los hoteles La parte turística Sí Muchas experiencias, ¿no? Sí Se aprende mucho Sí Idiomas Otras culturas Voy Bernie Voy Bernie Sankin Bankiate Soy un hombre nuevo Pero te voy a decir algo Yo estoy nervioso Yo quiero que arranque esto ya Cuando tú quieras Silvio Mata Mara Maestro René